Bueno, pues bienvenidas a todas y a todos a este paseo particular y un tanto especial como las circunstancias que estamos viviendo. Bueno, es un paseo de Jane que nos hubiera gustado recorrer a pie, pero que en el día de hoy vamos a recorrer de manera virtual. Un paseo en torno a las prácticas de economía feminista y del cuidado de los distritos de Arganzuela y Centro de la Ciudad de Madrid. Esta es una de las actividades que estamos realizando en el marco de un proyecto que se llama Visibilizar lo Invisible, el trabajo de cuidados y su impacto sobre la equidad de género, que es un proyecto que estamos llevando a cabo en Agrupación Economistas Sin Fronteras y la Asociación Andecha, que está financiado por el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, un poco la idea principal de este proyecto es sensibilizar sobre la importancia que tiene la economía de cuidados a nivel global y qué impacto tiene en la vida de las mujeres. Entonces, bueno, para eso estamos llevando a cabo diferentes acciones, tipo talleres, charlas, paseos, la elaboración de un informe. Bueno, estamos haciendo diferentes cositas, estamos recogiendo historias de vida y a lo largo de los próximos meses vais a poder ir siguiendo algunas de estas acciones si os interesan y os apetece. Entonces, bueno, si más, si queréis, presento ya un poco lo que va a ser la actividad de hoy. La idea es que pudiéramos recorrer prácticas vivas que existen en nuestros barrios y que tienen que ver con una organización diferente, con una organización más justa, más democrática y más que ponga los cuidados en el centro con condiciones dignas para todas las personas que están implicadas en los cuidados. Entonces, en ese sentido, hay algunas iniciativas en ambos distritos que nos parecían muy interesantes. Vamos a comenzar el paseo por la iniciativa de Senda de Cuidados, que es una asociación profesional de trabajadoras domésticas y de cuidados, que nos van a contar cómo se organizan y de dónde surge un poco esta iniciativa de Senda. Vamos a tener a continuación la iniciativa de la faenera, que es un espacio, una iniciativa que comparte espacio de cuidados o escuelita para peques entre 0 a 3 años, junto con un espacio de co-working y espacio para actividades colectivas, entendiendo la conciliación en un sentido amplio que permita desarrollar proyectos de vida a las personas. Tenemos también la experiencia de los grupos de apoyo mutuo y cuidados del Casino de la Reina, que nos va a contar Sandra Fernández. Y por último, vamos a tener un poco la perspectiva histórica de la mano de Ana Muniña, de las mujeres cigarreras y lavanderas de lavapiés y cómo ellas ya se organizaron en torno a cubrir los cuidados y esta cosa compleja de la conciliación ya en aquel momento. ¿Qué estrategias pusieron ellas en marcha? Para enmarcar el paseo, contamos hoy con Susana Jiménez Carmona, que va a ser la primera persona en hablar, en participar. Nos ha parecido muy interesante contar con ella, puesto que ha sido coordinadora del Paseo de Jane en Madrid y ha sido coautora del libro El Paseo de Jane, tejiendo redes a pie de calle. Y queríamos que ella nos cuente un poco qué es esto de la ciudad de Jane, qué es esto de los paseos de Jane y por qué el hablar de prácticas de economía feminista y de prácticas del cuidado tiene mucho sentido en la ciudad de Jane. Entonces, voy a dar paso ahora a Susana, comentaros también respecto a la estructura un poco del paseo. Las personas intervinientes van a estar hablando entre 15 y 20 minutos, luego va a haber como unos 5 minutos para realizar preguntas directas a esa persona sobre la iniciativa que presenta y al final de todo, cuando ya todas ellas hayan intervenido, tendremos un rato un poco más largo para poder hacer preguntas a cualquiera de ellas o para poder tener entre nosotras un debate general. Y nada, bueno, que bienvenidas. Intentaremos estar atentas al chat para las preguntas que puedan ir surgiendo. Si en algún momento veis que tardamos un poquito en contestar, bueno, tener paciencia porque tenemos que estar atentas a dar paso a las participantes y demás, como un poco como a la tecnología y también al contenido. Y bueno, deciros que la persona que está ahí, veis que aparece el logo del proyecto, el póster del proyecto de Visibilizando Prácticas de Economía Feminista. La persona que está ahí detrás es Elena Novillo, que es nuestra compi de Economistas Sin Fronteras. Y para que la pongáis cara, ¿vale?, que es la compi con la que estamos trabajando todo esto. Y bueno, en principio por nuestra parte nada más. Nosotras somos Verónica, que está ahí también, Verónica de Andecha y Cristina de Andecha. Y bueno, esperamos que la actividad sea de vuestro interés y que aprendamos muchas cositas juntas en la mañana de hoy. Y nada, vamos a dar paso a Susana, si os parece. Bueno, buenos días, hola a todas y a todos. Y bueno, voy a contar primero un poco qué es el Paseo de Jane, cómo es el Paseo de Jane aquí en Madrid. O sea, el Paseo de Jane es una serie de paseos que se suelen hacer el primer fin de semana de mayo en homenaje a la urbanista, entre comillas, y ahora veremos por qué las comillas, Jane Jacobs. Estos paseos de Madrid empezaron en el año 2010. Empezamos así de manera casual y bueno, se han convertido casi en una especie ya de institución, podemos decir. En ellos, vecinas y vecinos de diferentes barrios de Madrid, desde entonces, pues hemos compartido experiencias, reivindicaciones, memorias, y también deseos de cómo queremos que sean nuestros barrios, que sean nuestras ciudades. Y ello se ha hecho a través de las asambleas abiertas en las que se han ido trazando los distintos paseos que luego se iban haciendo en las diferentes convocatorias. Yo he estado coordinando estos paseos entre 2010, el año que empezamos, y 2016. Y entonces se recorrieron de esta manera, Distrito Centro, Carabanchel, Cañada Real, Vallecas, Tetuán, Chamberí, Arganzuela y también el Distrito de la Latina. Como es una iniciativa que se hizo suficientemente conocida y que generó una red bastante extensa e interesante, dispersa en general por toda la ciudad, pero que ha ido manteniendo las conexiones, ya no era necesario que existiera la figura de la coordinadora, así que pude apartarme y a partir de entonces los paseos de Jane los organiza quien quiere, como quiere, a lo largo de toda la ciudad o en otras ciudades. Y bueno, está este paseo, también se han hecho paseos a asociaciones vecinales en Chamartín, en San Blas, la biblioteca de ciudad universitaria, colectivo de vivienda y bueno, en muchos otros lugares. Esta idea de hacer un paseo en homenaje a Jane Jacobs, evidentemente no se nos ocurre aquí en Madrid, sino que parte de una iniciativa en Toronto, la ciudad donde ella pasó una gran parte de su vida y la inician sus amigos que consideran que salir a la calle, caminar las calles por aquellos que viven la ciudad es la mejor manera de homenajear el urbanismo que esta mujer había reivindicado durante gran parte de su vida. Allí ya se ha convertido en una fiesta institucional, participa toda la ciudad, es un día festivo y tal, y bueno, desde ahí se ha ido extendiendo esa iniciativa a modo de red por todo el mundo, pero bueno, una red muy laxa porque cada uno puede participar como quiera. Cada uno puede participar como quiera y la lectura que hace también, que se hace de lo que proponía Jane Jacobs es bastante distinta en cada sitio. Voy a resumiros un poco lo que planteaba Jane Jacobs, que sobre todo donde deja su huella y la ciudad con la que está vinculada normalmente sus reivindicaciones, su pensamiento, es la ciudad de Nueva York. Es la ciudad de Nueva York que directamente tiene la huella en sí misma del activismo que practicó Jane Jacobs con sus vecinas y sus vecinos porque consiguieron impedir que esta ciudad se convirtiera en una ciudad para los coches como es la ciudad de Los Ángeles. Porque Nueva York iba a ser totalmente transformada, invadida por grandes autopistas y hay un documental muy interesante de ver que se llama City is in Jane, en el que se ve como Jane Jacobs y no solo ella, sino también las vecinas de su barrio, consiguieron oponerse al gran planificador que era Robert Moses, un hombre con grandes intereses económicos vinculado a la industria del automóvil que no dudaba en calificar diferentes barrios de la ciudad como tumores o cánceres que había que extirpar y que no dudaba en desplazar a quienes vivían en esos barrios, en esos edificios, a cualquier otro lugar o fuera de la ciudad, ya que solo se trataba de cifras, eran de vidas desechables. Frente a este tipo de urbanismo, que aparte de imponer un modelo que no consideramos deseable desde el propio, podemos decir, contenido, la ciudad para los coches y el desplazar a la gente sin recursos, porque al final siempre es la gente sin recursos, es sobre todo la idea de plantear un urbanismo que no parte de la propia experiencia de quienes están viviendo en la ciudad, sino desde una idea que hay que imponer. Entonces, esto es lo bueno, nos da igual las condiciones particulares de cada una de las vidas que se están dando en esas distintas ciudades, y imponemos este modelo, que para nosotros es deseable. Frente a ello, Jane Jacobs, que no era urbanista, sino periodista, y una gran curiosa y observadora de la ciudad, que durante muchísimos años recorría la ciudad y escribía pequeños artículos que podían estar dedicados a los comercios locales, al tipo de alcantarillado, siguiendo por donde se movían las aguas residuales de la ciudad, a por qué nos gustaban tanto esos barrios populares que, según los urbanistas, eran barrios poco higiénicos, poco deseables, por qué justo nos gustaban las calles vivas, llenas de gente, cuando desde el urbanismo de despacho, de plano, de planes, se está abogando por quitar a la gente de la calle. Y bueno, pues todo esto ella lo va a recoger en un libro que se convierte en un libro clave, Muerte y Vida de las grandes ciudades, en un libro que en principio fue muy despreciado y que ahora se ha convertido como la referencia continua y unánime de ese tipo de urbanismo que deseamos, de la ciudad viva, del barrio vivo, de la ciudad para quienes lo están habitando. Entrando un poco más concretamente en lo que se va a ver en este paseo de Jane dedicado a la economía de los cuidados, yo lo que quería destacar y que para mí ha sido lo más importante de los planteamientos defendidos por Jane Jacobs es ese valor dado a la experiencia que cada una tenemos de la ciudad. Ese no depender de lo que dicen los expertos, ese de saber valorar lo que nosotras mismas vivimos cada día y a partir de ahí tener el valor o la osadía de defenderlo, de no sentirnos achantados por lo que un experto o una experta nos diga. Y de ahí tener la capacidad y el poder de decidir, de decidir cómo queremos que sean nuestros barrios y nuestras ciudades. Porque nosotros sabemos qué funciona y qué no funciona, sabemos dónde nos gusta estar y de qué calles juguimos. Sabemos por qué hay parques que aunque tengan... Jane Jacobs entra en detalles muy pequeños. ¿Por qué no es tan importante si en el parque viven personas que no tienen casa? ¿Cómo eso en sí no es malo? Lo bueno es que haya siempre ojos, que haya gente, que haya unas redes de cuidado más o menos difusas. que cada vida de esta ciudad importa, que importa que los niños estén en la calle. Pero esos niños están en la calle porque son calles vivas, porque las vecinas estamos atentas, porque aunque no todos nos conozcamos en una gran ciudad, eso no quiere decir que seamos un peligro los unos para los otros. No se trata de vigilarnos, sino de acompañarnos. Ella también le da muchísima importancia a los pequeños comercios, a que en la calle haya diversidad de usos, frente a esas calles tránsito, a esas calles vacías o a esas calles únicamente dedicadas a un tipo concreto de comercio, de negocio, de uso, de lo que sea. Una de las grandes disputas que tienen en Nueva York en la defensa de un parque que iba a ser derribado por Robert Moses para construir una de estas grandes autopistas, este Robert Moses se enfadaba terriblemente porque no entendía por qué las madres, justamente eran solo madres, salían a protestar y tenían la capacidad de llegar a paralizar sus grandes ideas y sus grandes negocios. Y yo creo que esa capacidad que tuvieron ese grupo de madres para imponerse a este tipo de planes, que no siempre se consigue, pero bueno, en esos momentos en los que se consigue, sí que muestra la importancia que tiene la atención de quienes cuidan y quienes nos cuidamos a la hora de plantear qué tipo de ciudad queremos. Es ese poder que no siempre se pone en valor, pero que está ahí siempre latente. Y bueno, lo que... Otra cosa que creo que es bastante interesante es la defensa de las grandes ciudades. También en un momento en el que estamos viviendo ahora, que parece que lo difícil, lo agresivo, lo inhumano que pueden ser las grandes ciudades, pues vuelve a emerger. Ella precisamente defiende que las grandes ciudades son una gran potencia para tejer un montón de redes distintas y ser tan invasivas como son otros espacios mucho más pequeños, donde todo el mundo se conoce. Esa diversidad de redes que da mucha libertad, pero también acompañamiento y que hace que una no se sienta sola en la gran ciudad, me parece que es una gran vía por explorar. Y que este tipo de iniciativas puede ir sacando al alumno. Todas esas redes que no son visibles, que nos están acompañando y que nos permiten vivir en ciudades a veces tan hostiles como puede ser Madrid. Y bueno, solo ya así para terminar, yo creo que aunque Jane Jacobs no lo hace, porque ella se sitúa más desde como la defensa y la reivindicación, ese tipo de manera de pensar las ciudades, desde la propia experiencia de cualquiera de nosotras, de aquello que nos hace desear vivir en esta ciudad y no nos expulse hacia afuera, podría llevarse más allá y ya no ser de resistencia, sino de acción. Y una situación como la que nos hemos encontrado en estos meses de confinamiento, en la que de golpe las calles se han vaciado completamente y de golpe cada gesto que hacemos recorriendo la calle. Se vuelve a pensar y volvemos a pensar para quiénes son estas calles, cómo queremos recorrerlas. Se pone otra vez en primer plano la fragilidad de la vida, que somos cuerpos. Es una ocasión importante para pensar urbanísticamente, urbanísticamente, no solo para ir resolviendo, sino realmente para pensar con radicalidad qué otro tipo de ciudad queremos, desde esa fragilidad y desde ese pensar, cada gesto que realizamos simplemente recorriendo nuestros barrios. Y creo que ya se me ha acabado el tiempo, así que, nada, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Susana. Muchas gracias. Vale, pues la primera parada en ese paseo, vamos a imaginarnos con esos pasitos que nos ha preparado ahí, Vero, sería subirnos hasta la calle Duque de Alba, donde están las compañeras de la Asociación de Profesionales de Trabajo Doméstico y de Cuidados de Senda de Cuidados, que nos va a contar Pepa, Pepa Torres. ¿Qué tal, Pepa? Tienes el micro apagado, Pepa. Hola, ¿qué tal? Sí. Bueno, pues un gusto estar con todas vosotras y con toda la gente que nos está también escuchando y participando de esta manera. Me ha encantado oír a Susana porque algunas de las cosas que ha compartido tienen que ver también con Senda de Cuidados. Senda de Cuidados somos una asociación que nacemos en el pleno corazón de la crisis del 2008 porque entendemos que no queremos depender de lo que dicen los expertos y las expertas y que para autogestionar esa crisis podemos echar mano de nuestros saberes y también de nuestros cuidados mutuos. Entonces, en el contexto de esa crisis es donde personas de diferentes colectivos de Lavapiés, colectivos que en aquel momento estaban vivos, por ejemplo, personas del colectivo Ferrocarril Clandestino, un colectivo de luchas contra las fronteras y la precariedad, compañeras de territorio doméstico, compañeros y compañeras de la red Interlavapiés, nos ponemos a pensar qué podemos hacer para cuidarnos colectivamente y cuidar a los compañeros y compañeras que van a perder el trabajo. Y entonces ahí, después de ocho meses de investigación, de reflexión y tal, impulsadas fuertemente por los saberes también de las compañeras de territorio doméstico, decidimos que el ámbito de los cuidados, exigiendo trabajo y cuidados dignos, exigiendo derechos dignos, podía ser un ámbito laboral desde donde podríamos colectivamente cuidarnos en esta época de crisis y hacer ahí una alternativa social al desempleo. Y así nace SENA de Cuidados, convencidas también, convencidas también, como dice Silvia Federici, que mientras los cuidados estén instalados en el terreno de lo privado, seguirán instalados en el género y en la clase, en la clase social y en el estatus, y que por ello es fundamental llevar la lucha de los cuidados a la calle, fuera de la cocina, fuera del dormitorio. Y por eso SENA de Cuidados tiene, como ahora os voy a apuntar, varias patas y una de ellas muy potente es la sensibilización en todo el tema de cuidados y también la organización de las trabajadoras y trabajadores de hogar y cuidados. Nos gusta decir que SENA de Cuidados tiene como ocho letras y cinco patas. Ocho letras es porque hace unos meses la dibujante Ana Piñas, que es premio nacional del cómic de hace unos años, nos hizo un dibujo muy sugerente de cómo nos veía, que no lo he podido ahí proyectar. He proyectado otro que ahora os cuento de qué va. Y entonces ahí explicábamos que sostener, que es lo que hacemos, sostener la vida, cuidar la vida y sostenernos, tiene ocho letras. Pero son ocho letras que se deslizan hacia abajo porque lo que pretenden es eso, sostenernos, sustentar nuestras vidas, vidas precarias, vidas frágiles y sostenerlas desde los vínculos de la relación y del afecto que cuando se hacen políticos se hacen unos vínculos poderosos para poner en el centro la vida. Esas ocho letras, sostener. Pero decimos también que tenemos cuatro patas. Una primera pata es lo que llamamos el área de intermediación laboral donde hay tres compañeras que están ahí trabajando laboralmente, porque Senda fundamentalmente es una organización, podríamos decir, militante, aunque hay tres personas liberadas para ellas y que son profesionales contratadas laboralmente, podríamos decir, ¿no? Es el área de intermediación laboral donde fundamentalmente el tema es mediar condiciones dignas de trabajo y cuidados dignos, ¿no? Y desde el origen nos planteamos que aunque nuestras tarifas evidentemente sean más altas de las que están en el mercado habitual, nos parecía y nos parece que es una cuestión de justicia social hacerlo así, porque como sabéis el trabajo de cuidados está altamente explotado, máxime, en estos momentos nuevos de esta nueva crisis, ¿no? Entonces, desde ahí, desde una concepción de economía social, también es verdad que la mayoría de la gente que hace uso de nuestros servicios es gente también que tiene esta conciencia social, ¿vale? Porque sabemos vergonzosamente hace unas semanas, vergonzosamente, por otra vía que en una escena de cuidados nos llegó a través de una amiga a una oferta de cuidados para trabajar interna por 600 euros, ¿no? Entonces, esas cosas, desgraciadamente, pasan constantemente en un mercado que es salvaje y que no cuida nada la vida de las trabajadoras, ¿no? Entonces, desde ese área de intermediación laboral fundamentalmente se hace eso, ¿no? Se median condiciones de cuidado y trabajo dignos, ¿no? En una línea también de economía social, por eso desde el origen estamos en el mercado social y también en una línea de organizarnos con todas las organizaciones hasta crear lo que se creó hace ahora un año en Madrid, que ha sido una experiencia inédita y que ha costado mucho, que ha sido la plataforma de organizaciones para intermediar laboralmente en condiciones dignas, de manera que salió, o sea, realmente se llama la plataforma por un empleo de hogar y de cuidados con plenos derechos y que es la primera vez que más de 40 organizaciones han conseguido llegar a acuerdos en unos salarios exigibles a la hora de intermediar, ¿no? Pero otro pata, o sea, actualmente en el área, desde este área de intermediación laboral hay 70 personas contratadas, 70 cuidadoras, algunos también cuidadores, porque también pretendemos desfeminizar en ese sentido, entre comillas, el cuidado, algunos compañeros, algunos de ellos africanos, porque cuando nace Senda, en aquel momento, también iniciamos un proyecto con la idea de buscar alguna alternativa a la manta, ¿vale? Entonces, algunos compañeros proceden de ahí, lo que pasa que ese proyecto no cuajó y sí que tenemos como tres compañeros africanos ahora mismo haciendo un trabajo de cuidados que se mantienen desde el origen, ¿no? Entonces, como os digo, en esa área de intermediación laboral ahora mismo hay 70 personas trabajadoras, cuidadoras, más las tres orientadoras laborales y una historia muy... Hemos vivido historias terribles en esta COVID e historias también maravillosas y, por ejemplo, sí que os tengo que contar para orgullo no nuestro, sino de los empleadores que han contratado a nuestras compañeras cuidadoras que el 70% de las personas que trabajan con Senda han pedido cese de actividad a sus trabajadoras pero las han estado pagando mientras se producía ese cese de actividad, cosa que debería ser así pero que generalmente no es así, ¿no? Por otro lado tenemos otra pata muy importante que es lo que le llamamos la Escuela de Formación en Cuidados que ahí es donde más de 200 personas al año se suelen formar en cuidados para luego hacer ese ejercicio profesional. En esa Escuela de Cuidados de alguna manera participa mucha gente sin papeles y en este momento muchos y muchas solicitantes de asilo que evidentemente luego no pueden trabajar si no tienen su situación regularizada. Pero mientras lo hacen es un ámbito también de cuidados y de formación para ellos y para ellas y en concreto en esta crisis ha sido fundamental mantenernos en contacto permanente con muchas de esas personas sobre todo mujeres solicitantes de asilo hondureñas a las cuales hemos conocido por esta vía y que lo han pasado pues realmente mal, ¿no? En esa Escuela de Formación de Cuidados se accede posteriormente luego a esa bolsa de trabajos de cuidados en condiciones dignas, ¿no? Pero una tercera pata que es fundamental y que nos gusta decir que es como una hija nacida de la unión entre territorio doméstico y senda de cuidados es lo que llamamos el Observatorio Janet Beltrán que, bueno, no es Jane pero es Janet y que también nace de recuperar una genealogía, ¿no? Que es Janet Beltrán que es una compañera, fue una compañera trabajadora de hogar nicaragüense que murió víctima de la exclusión sanitaria en un hospital de Toledo que intentamos llevar a cabo un litigio estratégico diferentes organizaciones y que luego no pudo ser para que no se repita ninguna muerte más por exclusión sanitaria, ¿no? Entonces, el Observatorio nace como una herramienta de organización de las propias trabajadoras de senda y de cuidados justo para recoger vulneración de derechos, ¿no? Y esto tampoco está en manos de las expertas aunque hay una compañera orientadora laboral que coordina ese equipo sino que está en manos de las propias trabajadoras, ¿no? La herramienta misma la manejan las propias trabajadoras y desde el primer momento la organización del Observatorio nace de ese grupo de trabajadoras en donde fundamentalmente lo que hacemos también es una incidencia política como esa imagen que estáis viendo en la pantalla que ahora voy a comentar lo que es en donde desde ahí pues por ejemplo junto con otros colectivos de trabajadoras de hogar durante el confinamiento hemos llevado campañas bestiales por ejemplo la campaña por la que hoy se ha conseguido el subsidio de las trabajadoras de hogar durante esta crisis ¿no? Un subsidio que es mínimo que pedíamos mucho más que se lo hemos arrancado al gobierno a base de organización pero que finalmente solamente llega a personas trabajadoras con contrato y a personas que tienen papeles ¿no? Lo cual nos parece absolutamente insuficiente pero sí que desde esa campaña que se llevó durante el confinamiento y que muchísimas compañeras tanto de senda como de territorio como de otras organizaciones de trabajadoras de hogar desde sus propios trabajos o algunas conceses de actividad pues incorporaron a los medios de comunicación con entrevistas a mover la campaña ¿no? entonces ese observatorio de la red Beltrán es el que también en este momento como veis ahí el 16 de junio seguimos reivindicando que se firme que se ratifique el convenio 189 de la OIT que es una vergüenza que el gobierno de nuestro país aún no lo haya hecho y que llevamos a cabo una acción en el Congreso que salieron todos los grupos políticos efecto Vox al que por cierto no invitamos evidentemente y en donde les leímos nuevamente una tabla de reivindicaciones la necesidad de firmar el convenio y sus consecuencias y les regalamos a todos ellos una ellos y ellas una escobilla de váter ¿no? porque algo también que hemos aprendido en esta crisis es la escena de cuidados y que es una de las campañas que desde el observatorio estamos también moviendo es que las actividades esenciales como es el tema de los cuidados exigen también derechos iguales ¿no? y ahí estamos con la campaña trabajadoras de hogar con derechos desde el observatorio ¿no? pero una una cuarta pata muy importante también que la pusimos en marcha este curso en enero pero que se nos ha quedado truncada con el observatorio con la crisis del COVID ha sido la escuela de activismo político en cuidados ¿vale? que de alguna manera responde a una necesidad de las propias trabajadoras y de otras organizaciones de trabajadoras ¿no? por las luchas que vamos llevando como que era necesario apoyar unos procesos de formación en activismo ¿no? entonces esa escuela es un proyecto que amamos muchísimo todas las senderistas como nos llamamos y que se nos quedó truncada en la segunda sesión ¿no? es una escuela que tenía varios módulos el primer módulo bueno que tenía y que tendrá en cuanto incorporemos nuevamente la marcha el primer módulo era el derecho a tener derechos y precisamente ahí en lo que en lo que trabajábamos era el es el trabajo de hogar y cuidados desde la economía feminista con una metodología ahí pues súper súper activa y popular y ahí contamos con el apoyo de compañeras del eje de economía feminista el segundo módulo que es donde ya nos quedamos paradas es el módulo derechos laborales en empleo de hogar y cuidados donde abordábamos temáticas como la contratación la seguridad social las condiciones de trabajo el fin de los contratos despidos liquidaciones demandas laborales jubilaciones con una metodología de taller y con nuestra compañera de territorio doméstico Arantxa Zaguirre que es una abogada histórica en estas demandas que planteamos las trabajadoras de hogar y el tercer módulo que se nos quedó en el aire era derechos sociales en el que pretendemos abordar todo el tema de fronteras derecho a la vivienda con el apoyo de las compas de la PAD de centro Sanidad Universal con el apoyo de los compañeros y compañeras de YOSHI Sanidad Universal y todo el tema también de educación de educación pública para terminar con un módulo que llamábamos acción política y que los contenidos hay a desarrollar es organización política toma del espacio público nuestras reivindicaciones como sabéis las compañeras de territorio trabajamos también mucho todo lo que es las pasarelas de la precariedad entonces cuál es el origen de la pasarela cómo se trabaja los contenidos parte de ese módulo de acción política tenía que ver con eso con todo lo performativo la toma de calles etcétera y un taller de portavocías que solemos hacer o que pensábamos hacer en este caso con las compañeras de la comisión 8M bueno pues esa es como la cuarta pata de escena de cuidados y una patita que ha surgido ahora por eso que decía también la compañera del paseo de Jane de que no queremos depender de lo que dicen los expertos ni vamos a esperar a que gestionen esta crisis los políticos que por otro lado exigimos que lo hagan pues esa otra parte es una esa otra pata es como el apoyo a iniciativas de emprendimiento de mujeres compañeras que sean creativas y en el contexto de esa crisis compañeras que se han quedado sin trabajo se han puesto en marcha para organizar este proyecto que ahora sí le voy a pedir a nuestra compañera Vero que por favor lo proyecte y de paso aprovecho para hacerles un poquito de publicidad que es un grupo de compañeras cuidadoras actualmente sin trabajo que se han organizado y han formado un colectivo que se llama Las Tegemanejes hilando alternativas feministas y solidarias que en principio se han puesto en marcha para hacer mascarillas reutilizables ecológicas sostenibles son cuatro compañeras dos dominicanas fantásticamente creativas una compañera hondureña solicitante de asilo que cose súper bien y nuestra compañera Costanza que se va a encargar ahí más bien de todo el tema marketing y todo esto entonces esa sería como la última pata organizarnos colectivamente con las mujeres algo muy importante también de Senda que se me ha olvidado decir es que desde el inicio nace cuando nació Senda de Cuidados estuvimos deliberando durante mucho tiempo si era mejor constituirnos como cooperativa o no en aquel momento como hubo una experiencia de fracaso en algunas de nosotras con un intento de cooperativa que tuvimos antes no sé si fue por esto pero nos pareció que no y entonces nos constituimos en la asociación que hoy somos pero todo este apoyo a cooperativismo en el empleo doméstico es algo que no terminamos de desechar sino que estamos ahí valorándolo con las compañeras y con otras iniciativas que hay entonces algo que cuidamos fundamentalmente en Senda desde el origen es lo que llamamos las asambleas de trabajadoras y trabajadores que se hacen una vez cada dos meses y por ejemplo en esas asambleas de trabajadores y trabajadoras lo que se hacen entre otras cosas es fijar las cuotas ¿vale? o sea el fijar las cuotas la modificación de y desde ahí es desde donde nosotras por ejemplo luego hemos llevado esas propuestas a la plataforma de empleo de hogar y cuidados ¿no? entonces desde esa asamblea de trabajadores y trabajadoras también surgen ideas creativas de cara a Senda de cuidados ¿no? como fue el mismo observatorio en el Beltrán que nació también desde una desde una reflexión que se hizo en la asamblea de trabajadoras ¿no? quizá algo nuevo también que ha acontecido con la crisis ¿no? en este intento que tenemos Senda de partir de la vida y no de la abstracción ¿no? es una historia muy bonita que nos vino de fuera que nos vino de parte de unas compañeras que son terapeutas gestálticas feministas y entonces nos ofrecieron desde el primer momento nos ayudaron a pensar cómo íbamos a sostenernos durante el COVID ¿no? en muchos sentidos ¿no? desde la caja de resistencia que iniciamos entre Senda de Cuidados y Territorio Doméstico que nos está permitiendo apoyar a 15 compañeras que se han quedado sin trabajo ¿vale? y a la solidaridad de muchísima gente a este a este a este grupo de a este apoyo terapéutico que estas compañeras se ofrecieron desde el primer momento y que actualmente están han estado apoyando durante la crisis del COVID a 10 a 10 personas a 10 a 10 compañeras trabajadoras y es que eso también forma parte de nuestra filosofía ¿no? el enredarnos con otros y con otras y a la escucha de la realidad ir generando ir generando respuestas desde ese cuidado mutuo que pone en el centro la vida y no la teoría y no la ideología y no no sé y no y no el cálculo económico no el lucro económico el cálculo económico sí por eso nunca salimos de la precariedad ni creo que saldremos eso también hay que decirlo ojalá saliéramos aspiramos a salir nos presentamos a algunas subvenciones no cogemos no nos presentamos a ninguna que tenga que ver con bancos y bueno es un poco esa es un poco nuestra filosofía y nuestro milagro porque realmente somos un milagro de la solidaridad de la gente de los y las mecenas feministas que nos apoyan y del tejido en común con otros con otros colectivos ¿no? Zenda se sostiene también en un grupo motor yo formo parte de ese de ese grupo motor Peppa perdona habría tendríamos como un par de minutillos ¿vale? perfecto pues ya hasta ahí estupendo si queréis ya simplemente claro simplemente cierro que que Zenda se sostiene desde un grupo motor que es el grupo que pusimos en marcha la asociación donde ahí también hacemos nuestras colaboraciones voluntarias yo soy de territorio doméstico pero estoy también en ese grupo motor y por eso cuando nuestras trabajadoras nuestras compañeras trabajadoras cuidadoras no pueden como hoy o nuestras compañeras como Natalia están a tope de curre como están hoy pues otras personas que formamos parte del grupo motor pues apoyamos en lo que sea en lo que sea necesario bueno pues muchas gracias a vosotras Pepa muchísimas gracias mirad de cara a las personas que estáis como participantes habíamos comentado al principio que la idea es que si ahora hay alguna pregunta directa no tanto como reflexión o como debate sino como alguna pregunta directa a lo que ha planteado Pepa lo podáis hacer a través del chat y se lo se lo transmitimos a ella y si no pasaríamos a la siguiente persona panelista para poder para que podamos hablar todas y que luego al final podamos tener un momento más como de debate general o de reflexiones más generales entonces no sé si hay algo por el chat que queráis hacerle llegar a Pepa así de como pregunta directa llega algo y bueno muchas gracias nos estáis felicitando por lo que hacemos nos felicitamos a todas porque es toda la economía feminista es una utopía fantástica que estamos haciendo histórica poquito a poco o sea que felicidades a todas por creer en estos proyectos mira están preguntando esto lo ves Pepa verdad si pues os voy a os la voy a mandar y luego si os parece la mandáis vosotras por favor es la caja de resistencia de territorio doméstico y también os digo que es un milagro vale os digo que cada mes nos quedamos a cero y pensamos no sabemos si habrá para el mes que viene y hasta ahora cada mes hay o sea por ejemplo esta noche tenemos en el comité de la caja de resistencia nos juntamos a las 10 de la noche para que puedan participar las compañeras internas que están también en ese comité una de ellas y entonces nos quedamos a cero y bueno ahí vamos ahí vamos la dirección la dirección de los tejemanejes que también me la estáis pidiendo está proyectada vale está proyectada en la imagen la han colgado las compañeras de Andecha en la pantalla vale mirad si os parece de todas formas luego nos comprometemos a enviaros por email a todas las personas que os habéis inscrito en la actividad pues por ejemplo el número de cuenta de la caja de resistencia de senda el tema de tejemanejes y luego cualquier otra material o noticia lo que sea que el resto de las personas panelistas queráis que hagamos llegar a los participantes también vale las compendiamos todas y os las enviamos en un mismo correo electrónico si os parece si os parece también os puedo mandar para que llegue a todo el mundo el último boletín que hemos hecho en senda un poco con toda la situación de la crisis del COVID y bueno pues fenomenal y seguimos enganchadas muchas gracias a todas siento irme por temas de lo que ocurre vale muchísimas gracias Pepa me gustaría pasar más veces hasta luego adiós vale pues nos vamos a ir ahora nos retiramos de la calle Duque de Alba y nos vamos a bajar ahora hasta el distrito de Arganzuela pero pegadito ahí a pegadito a centro hasta la calle Labrador 20 que es donde está la iniciativa de la faenera que nos va a contar Abel que tal Abel bienvenido muy bien muchas gracias por vuestra invitación y por poder acompañaros en este paseo virtual que algún otro año ya nos habéis visitado presencialmente y que este año pues pues tenemos que hacerlo desde aquí yo además hoy por temas también de conciliación no puedo participar desde el desde el coworking que bueno lo estamos dando prioridad a las compañeras que tienen más dificultades para trabajar desde casa pueden hacerlo por temas de conciliación bueno pues pues os comento la faenera es un coworking colaborativo está liderado por la cooperativa Garúa yo soy socio trabajador de Garúa pero la forma de concebir y de gestionar el espacio de coworking es de manera compartida con otras cooperativas de la economía social muy cercanas a la nuestra pues está Pandora Mirabilia está Ciclos está Biodiversia y también otras compañeras autónomas pues de diferentes sectores la singularidad de la faenera además de tener esta forma digamos colectiva y compartida de entenderse y de gestionarla es que es un espacio de coworking que está anexo a un espacio de cuidados de peques de uno a tres cuatro años de primera infancia y un poco nuestra historia común además bueno la historia del faenero pues está muy muy vincular a este espacio de crianza además bueno en la última fase y ahora os ahora os contaré un poco cuál es el recorrido para entender el espacio pues también casi que hablamos de una especie de centro social yo ahora mismo en este espacio pues soy trabajador en circunstancias normales digamos del espacio de coworking mi hija ha estado durante dos años yendo de lunes a viernes al espacio de crianza pero además pues participaba una tarde a la semana en unas actividades de música para peques luego un día cada dos semanas recogíamos nuestros alimentos ecológicos en uno de los dos grupos de consumo que utiliza que utilizan el espacio un par de tardes cada dos semanas mi compañera cantaba en el coro en uno de los coros que ha utilizado el espacio para 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 hacer esos ensayos entonces bueno al final hemos constituido una especie de centro social y que tiene mucho que ver además con facilitarnos la vida con aproximar o en acortar las distancias entre nuestros espacios de trabajo con el espacio educativo de nuestra peque con con iniciativas de ocio o con o con una de las de los mecanismos principales que tenemos para llenar la despensa como es el grupo de consumo os cuento un poco la historia varias compañeras de Garúa hace ya siete años a raíz de no conseguir plaza para sus peques en en escuelas infantiles públicas junto a otras familias amigas pues se plantearon crear un espacio de crianza ya que no podían entrar en una de estas escuelas públicas infantiles que habían priorizado pues antes de recurrir a a una escuela privada pues decidieron intentar generar entre ellas un un espacio que con el paso de que enseguida ya se dotó de un local donde tener allí a a las peques y con una filosofía que es la que la que está detrás de este espacio de crianza que es el arenero digamos de para esta etapa tan inicial de los peques pues hacer una especie de prolongación del hogar teniéndoles a los peques digamos un espacio muy familiar con presencia y participación de las familias tanto en el espacio físico como luego a la hora de gestionar el espacio digamos la iniciativa y la asociación que la que la sirve como paraguas digamos y y y bueno con ese enfoque digamos de ofrecer un espacio un espacio digamos muy cuidado para esas peques y donde había varias personas de Garúa con el paso del tiempo una de las de las compañeras de Garúa viendo que muy cerca del primer local del arenero pues había uno de los espacios que compartimos diferentes cooperativas y trabajadoras de la economía social y pensando en el potencial digamos de acercarnos y de compartir y de ofrecer espacios complementarios a ese colaboratorio estamos muy cerquita de embajadores como ha dicho pues surgió la idea de generar un coworking aprovechando un local que había ya gente al del espacio de crianza y con una clara intención tanto personal digamos de uno de los compañeros que todavía tenía su segunda peque en el espacio como pensando en otras familias de facilitarnos la vida digamos que teniendo nuestros espacios de trabajo y de crianza de los peques pues conjuntos uno pegado al otro y así surgió la faenera en su primera ubicación y enseguida fuimos otras personas las que entramos con peques al ser un espacio de peques 1-3 normalmente los peques suelen estar dos años o uno pues hay mucha rotación de familias claro pues fuimos más padres o madres los que nos incorporamos al espacio de trabajo y teníamos a nuestras peques al otro lado del cristal podríamos decir al otro lado de la entrada así estuvimos un par de años y tuvimos que plantar cara a dos de las amenazas que actualmente tienen por lo que hemos visto este tipo de iniciativas de crianza respetuosa digamos con una componente elevada de autogestión y que se salen de los esquemas más fijos y rígidos de las escuelas infantiles que era la presión inmobiliaria tuvimos que buscar una alternativa porque había que dejar el local en el que estábamos y además este tipo de proyectos pues suelen estar en una situación digamos bastante vulnerable relativo a toda la normativa urbanística y otras normas que aplicarían a estos espacios y que están muy poco adaptados a la realidad de pequeños espacios autogestionados de crianza cuando nos encontramos con esta situación bueno pues nos planteamos el buscar un espacio alternativo con una apuesta muy clara por mantener ese binomio digamos esa relación entre el espacio de coworking y el espacio de crianza y ahí como cooperativa Garúa y poniendo un poco en valor también el potencial la importancia de buscar para iniciativas de este tipo con el apoyo de digamos entidades formales de la economía social pudimos garantizar o facilitar esa continuidad porque en el momento que tienes que plantearte un cambio de local pues tienes que asumir una serie de inversiones y tienes que tener capacidad económica para mantenerlas una iniciativa principalmente de familias van a tener muy poca o mucha menos capacidad económica para asumir una inversión económica que puedas amortizar en una serie de años de distancia y en algunos casos una agrupación de trabajadores trabajadoras autónomas pues también van a tener esa mayor dificultad y bueno pues nos lanzamos a la piscina apostando además por crecer un poquito y tener más plazas tanto para el espacio de pepes como para el espacio de mayores y llegamos al llegamos al local actual en el que estamos voy a intentar compartir un pequeño vídeo o dos pequeños vídeos para que os hagáis una idea de cómo es el espacio bueno aunque ahora el espacio claro pues lo tenemos sobre todo vacío a ver me decís si lo veis ¿se ven? no lo podéis ver Abel lo que se ve es la pantalla de tu ordenador donde hay toda una serie de archivos y no ha entrado el telegram ya es que no he podido abrir los vídeos desde un programa de vamos desde un VLC u otro programa y lo estaba intentando a ver ahora ¿ahora? ahora sí ahora sí vale bueno pues imaginaros que entráis en un espacio donde al principio encontráis un par de salas bastante polivalentes pequeñitas que nos sirven para pues como espacio de comidas en algunas partes del día como espacio de reuniones una pequeña sala de reuniones y encima de ese espacio de digamos de este pasillo de entrada y de esos espacios comunes tenemos un espacio de trabajo pero en la otra parte del local llegamos al espacio digamos de crianza que es este que tenéis aquí abriendo la puerta y que ahora mismo lo tenemos pues como como un anexo para para las actividades que las compañeras que están teniendo que ir a trabajar al local pues necesitan ciencias o reuniones o lo que sea y si subiéramos unas escaleras pues llegaríamos al espacio de coworking que bueno como espacio de coworking no tiene nada especial podéis imaginar lo que tiene pero bueno digamos que nos separa un espacio de otro un pequeño vestíbulo y nos podemos asomar al espacio de los peques pues a través de una ventana que es uno de nuestros mayores vicios porque bueno en general hemos descubierto que es algo que nos encanta a las trabajadoras del espacio especialmente a quienes hemos tenido ahí a nuestros peques y podíamos ver a nuestros peques pero además hemos desarrollado ese vínculo personal con otros peques otros y otras peques que estaban en el espacio y con sus familias pero también también con cuando ya hemos abandonado el espacio otras familias que no tienen que no tienen a sus peques que no tienen ese vínculo personal como al principio lo que podía ser una preocupación de qué nivel de ruido vamos a tener cómo de compatible van a ser juntar un espacio de trabajo con un espacio de crianza se ha convertido al final lo contrario como es como es un valor porque es algo que las trabajadoras valoramos y disfrutamos mucho el poder el poder tener nuestras pequeñas e incipientes relaciones con esos pequeñines que llegan al espacio y con los que nos juntamos en la entrada en los pasillos y con los que a veces pues podemos podemos interaccionar entrando entrando a su espacio y bueno yo la verdad es que esto es la primera vez que recibimos una visita como esta o como este espacio virtual pero cuando fue presencial una de las cosas que me ayudó a las que me ayudó digamos el acoger o el ejercer de anfitrión para quienes nos visitabais fue a tomar conciencia de lo importante que era para las trabajadoras respecto a otras experiencias previas que teníamos o trabajo en casa o en otro tipo de oficinas de repente compartir compartir un espacio en el que también se daba ese tiempo de cuidado con los peques y de esa manera en la que también las familias de sus peques pues están muy presentes y con quienes también nos nos relacionamos yo creo que un poco en el contexto de esta actividad también nos ayuda un poco a poner en valor desde luego que tiene un valor muy importante de que quienes hemos compartido espacio de crianza y espacio de trabajo nos facilita muchísimo la vida quienes tengáis experiencias de crianza pues podéis hacer una idea y más y cuando luego encontramos en este espacio que se convierte casi en un segundo hogar pues el grupo de consumo tu actividad de ocio o al final como tienes enfrente del espacio pues como el anexo la plaza el parque que hay enfrente como ese espacio de encuentro de una gran comunidad donde están las familias con peques pero también las compañeras de oficina y otra cosa yo creo que es importante en estos tiempos de confinamiento en los que la educación infantil está recibiendo tantos palos la educación infantil formal por el trato que están recibiendo por las administraciones tener un espacio así de crianza más mucho más abierto a las familias y mucho más visible para otras personas yo creo que también ayuda a poner en valor a esa actividad y el trabajo que están haciendo ese conjunto en un 90 hay muchísimo por ciento que además son educadoras más que educadores especialmente en ese ámbito de edad y verlo y ponerlo en valor y reconocerlo y bueno yo es algo que además por trabajo tengo mucho contacto con escuelas infantiles formales y la verdad es que las compañeras educadoras pues se sienten bastante poco reconocidas por las administraciones y muchas veces por muchas familias más como espacios donde depositar teques que como espacios educativos y bueno también poner en valor pues esa dimensión colaborativa a la hora de entender y de gestionar el espacio que nos ayuda también a a a llevar y a y a gestionar situaciones como como las actuales donde de repente pues podemos tener una caída de ingresos bastante importante por porque el espacio de peques deja de estar disponible porque muchas personas dejan de ir a trabajar en el al espacio de trabajo y bueno precisamente como habernos dotado digamos de esta naturaleza identidad de pequeña comunidad y por los vínculos desarrollados pues nos hace mucho más resistentes ¿no? de cara de cara a sobrellevar esta situación y pensar que que tiraremos para adelante también el el digamos que apoyarse estas iniciativas de organizaciones como de equipos como Garúa pues como te abre también las posibilidades de mejorar la viabilidad del proyecto de cara a nuestra posibilidad de acceder a diferentes subvenciones relacionadas con emprendimientos en la economía social o inversiones que que bueno que yo creo que necesitas tener un mínimo de de experiencia de capacidad para poder para poder aprovechar esos recursos que cuando estamos hablando de iniciativas más autogestionadas por familias en este caso autónomas puede ser que que sean digamos herramientas que resultan más más inaccesibles que están más alejadas y ya una última idea por dejar más tiempo bueno dos dos pequeñas ideas como una de las limitaciones para para estos espacios de crianza como como el arenero es la cuota son iniciativas que no tienen que no tienen ningún tipo de apoyo económico oficial digamos no no tienen hay que todos los costes hay que sufragarlos desde desde inicialmente serían las familias pero bueno buscar este modelo en el que nos hemos dotado digamos de un espacio más amplio que está disponible para para hacer un conjunto de actividades por las cuales por las tardes las que cuentan actividades musicales para peques ensayos de de grupos de consumo pues se generan unos ingresos que pueden ayudar a hacer las cuotas de los de para para las familias que llevan allá sus peques más accesibles porque vemos que es una de las debilidades del modelo y que al final hacen que este tipo de experiencias estén menos accesibles a personas que tengan que tengan economías más precarias entonces también se aposta por un por esa dimensión más comunitaria y buscar multifuncionalidades como puede hacer el modelo también más asequible que es uno de los quebraderos de cabeza en la iniciativa o bien mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras que muchas de estas proyectos de 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 crianza autogestionados pues suelen ser también bastante precarias por la debilidad económica de los proyectos y un y una última idea es que bueno a raíz de la del confinamiento se ha dado de baja alguna compañera del espacio de trabajo entonces ahora tenemos plazas libres y si alguna de las personas que nos escucháis pues os gustaría conocer esta experiencia de espacio compartido y así muy muy polifacético pues nada encantados de que nos escribáis y os podamos contar estamos ahí trabajando claro en las últimas semanas en cómo organizarlo para que podamos cumplir con los protocolos y medidas de seguridad y distanciamiento necesarias podéis escribir a contacto arroba garuacoop con las dos oes de cooperativa punto es y creo que estoy en tiempo no te oímos Cris muchísimas gracias Abel no sé si quieres poner también ahí por el chat quizá el correo si se lo dejas ahí a la gente lo podemos también luego de todas formas recoger para ese compendio para enviárselo a todo el mundo para que todo el mundo tenga por correo electrónico pero bueno lo puedes dejar ahí por el chat tenéis desde las personas que estáis como espectadoras tenéis alguna pregunta para hacerle a Abel sobre la iniciativa de la faenera mira te dicen por ahí que forma más enriquecedora de integrar iniciativas Abel muchas gracias vale vale pues si os parece pasamos entonces vamos a continuar el paseíto nos alejamos entonces ya de la calle Labrador y vamos a subir vamos a atravesar la glorieta de embajadores y vamos a subir por la calle embajadores hasta hasta el centro sociocomunitario casino de la reina allí tiene lugar varios grupos de apoyo mutuo y cuidados que nos va a contar Sandra Fernández que es una de las trabajadoras sociales del proyecto sociocomunitario del distrito centro hola Sandra buenos días a todos y a todas lo primero se me ve y se me escucha bien ¿verdad? vale sí Sandra ok bueno en primer lugar daros las gracias Sandecha por invitarnos a esta iniciativa y bueno mandar un saludo también a las personas participantes que nos estáis nos estáis viendo y que estáis participando también en estas jornadas bien yo voy a ir un poco deprisa porque me he dado cuenta que tengo mucho contenido entonces os cuento brevemente os voy a hacer una pequeña contextualización del proyecto de intervención social comunitaria que forma parte de los servicios sociales luego os voy a explicar por qué en el marco de servicios sociales tenemos proyectos relacionados con crianza y ya al final pues os voy a contar un poquito sobre los cuatro proyectos que tenemos ahora mismo activos es mucha información voy a ir un poquito deprisa pero bueno luego tendremos ese ratín de preguntas y si no pues al final con mi correo electrónico pues ya si tenéis alguna inquietud o duda pues ya me podéis escribir y yo ya con todo el tiempo del mundo os explico lo que queráis bien bueno yo quiero empezar mi charla retomando una frase que nos ha comentado al principio de la jornada Susana parafraseando a Jane Jacobs que planteaba una defensa de las grandes ciudades las grandes ciudades como potencia para tejer redes entre la ciudadanía y quería rescatar esta frase la quería recuperar porque está muy vinculada con el contenido de mi charla ¿no? bueno pues os cuento que yo soy trabajadora social del proyecto de intervención social comunitaria del distrito centro que pertenece al departamento de servicios sociales del distrito nosotros somos servicios sociales los servicios sociales tienen tres niveles de intervención la atención individual la atención grupal y la atención comunitaria nosotros como proyecto comunitario ejecutamos la parte grupal y comunitaria de los servicios sociales ¿vale? nosotros como proyecto comunitario trabajamos mucho en el territorio trabajamos mucho a pie de calle a nivel de todo el distrito centro ¿vale? no solo barrio de embajadores el resto de distritos justicia cortes universidad sol y palacio también forman parte del distrito y dentro de nuestro ámbito de intervención bueno además de trabajar en la calle contamos con dos equipamientos específicos que para bueno para las personas que no los conozcáis os cuento brevemente uno es el espacio de encuentro feminista que está ubicado en la calle Rivera de Curtidores número 2 y el centro social comunitario casino de la reina que está en la calle casino 3 están los dos muy cerquita en estos espacios entre otras muchas cosas lo que hacemos es ofrecer salas de manera gratuita a asociaciones sociales que están ubicadas en el distrito de centro y que quieren hacer proyectos con objetivos competencia de servicios sociales y también ofrecemos salas de manera gratuita a vecinos y vecinas que quieran hacer cosas que quieran pues compartir sus saberes o que quieran les apetezca hacer algún proyecto dirigido a sus propios vecinos bien esto como una contextualización general del proyecto comunitario en el año 2007 nos llega una propuesta al centro comunitario por parte de una asociación muy chiquitita que se llamaba Creciendo con Amor ellos nos pedían la posibilidad de poder utilizar un espacio de casino dos días por semana para hacer un grupo de familias con peques de cero a tres años con el fin de crear redes entre ellos y luego trabajar temas relacionados con la crianza cuando a nosotros nos entra esta propuesta lo que hacemos es iniciar un proceso de reflexión para ver la idoneidad de dar cabida en un espacio de servicios sociales a proyectos que tienen que ver con crianza era la primera iniciativa que nos llegaba y iniciamos este proceso de reflexión y nos surgían varios aspectos en primer lugar entendíamos que nosotros como servicios sociales comunitarios uno de nuestros objetivos es propiciar la participación vecinal de tal manera que estas propuestas que o bien están impulsadas por asociaciones y van dirigidas a los vecinos y vecinas o bien están impulsadas por los propios vecinos sí que responden a esa iniciativa vecinal de querer participar de detectar sus propias necesidades y ponerse ellos y ellas como protagonistas en la resolución de las mismas entonces entendíamos que dentro de nuestras funciones estaba el propiciar esta participación vecinal y acompañar estos procesos de trabajo para que los propios vecinos solucionen de alguna manera sus propias necesidades o den cabida a sus propias necesidades luego también veíamos que bueno pues cuando nace un bebé pues se producen muchos cambios en la dinámica familiar es un momento de mucha alegría pero también es un momento de muchas dudas muchas angustias muchas incertidumbres y el poder contar con espacios donde las familias se encontraran con otras familias en una situación similar y que se pudieran tejer redes de apoyo mutuo entre ellas pues nos parecía pues muy importante también para trabajar la prevención de la sobrecarga de la soledad pues el no saber qué hacer con un bebé tan pequeño nos parecía en ese sentido también apropiado el poder facilitar estos espacios además de ser espacios de socialización para los peques luego también veíamos que eran espacios muy apropiados para trabajar y acompañar todo lo que tenía que ver o todo lo que tiene que ver con la corresponsabilidad en los cuidados y al mismo tiempo el dar cabida a proyectos con familias nos permitía tener digamos como un vínculo más cercano con las familias del distrito y conocer más de primera mano las propias necesidades de las familias y vincularlas con los servicios sociales de atención individual pues en el caso de que hubieran casos que requirieran pues una atención más pues eso más individualizada por parte de trabajadores sociales de zona y demás ¿vale? Nosotros vemos todos estos factores y bueno pues bajo este marco vemos que bueno procede sin ninguna duda el dar cabida a proyectos relacionados con crianza tiramos hacia adelante con este proyecto que nos presenta la asociación Creciendo con Amor y bueno pues es un proyecto que tiene muchísimo éxito tiene mucha demanda a nivel general son proyectos que funcionan muy bien con el boca a boca las familias se lo van contando en el parque en las calles cuando se van encontrando entonces pues muchas familias vinieron al centro comunitario para formar parte de ese proyecto al ser impulsado por una asociación era un proyecto que estaba dirigido por las profesionales que formaban parte de esa entidad que era una familia ¿no? que impulsa este trabajo bien el proyecto se va desarrollando a lo largo de los años hasta que llega un momento en que la familia impulsora del proyecto deja Madrid porque se traslada de ciudad pero ¿qué ocurre? ellos se trasladan de ciudad y el proyecto continúa entonces las familias que estaban participando en Creciendo con Amor lo que hacen es comenzar a replicar lo que han aprendido a lo largo de los años con esta familia digamos originaria ¿no? del proyecto de esa manera el proyecto continúa evolucionando va evolucionando va evolucionando y pasa a ser ya una iniciativa vecinal cambia un poquito el sentido del proyecto al dejar esta familia impulsora que eran los que dinamizaban y eran los que coordinaban el proyecto al abandonarlo se convierte en una iniciativa vecinal mi apoyo al grupo es mayor al no ser un grupo profesionalizado estoy un poquito más pendiente o sea durante el proceso yo estaba pendiente pero en el momento en que se desvinculan los profesionales que lo llevan mi participación en el proyecto es un poquito mayor nos hacen bueno pues reformulan el proyecto estas familias y surge el actual proyecto que tenemos ahora que se llama La Guardilla que se mantiene los mismos días los lunes y miércoles en horario de mañana de 11 de la mañana a 2 de la tarde en ese horario es un horario donde las familias saben que pueden acudir no es que tengan que venir a las 11 y irse a las 2 todos sabemos que con niños pequeños pues es complicado pero las familias ya saben que en ese horario pueden estar en el espacio es un espacio físico pues bueno es muy bonito es muy está como muy muy preparado para actividades con peques porque tiene el suelo de madera tiene las columnas protegidas cedemos también un montón de juguetes para que los peques puedan estar jugando mientras se realiza la actividad y entonces pues bueno el proyecto lleva desarrollándose pues desde el 2007 básicamente empezando con creciendo con amor y ahora con la guardilla ahora es un proyecto directamente autogestionado por las familias está dirigido a familias con niños y niñas de 0 a 3 años ¿qué ocurre cuando esos niños cumplen 3 años? pues que las familias la mayoría de esos niños se escolarizan ¿vale? y esas familias dicen vale pero es que nosotros seguimos necesitando un espacio para compartir con otros papás con otras mamás y nuestros niños también necesitan un espacio de seguridad un espacio cálido donde poder jugar y donde estar con otros niños y niñas pues bien estas familias que van dejando el proyecto porque los peques ya van cumpliendo años deciden unirse se juntan elaboran entre ellas un proyecto que nos presentan al centro comunitario y es el proyecto que tenemos actualmente en horario de tarde que se llama Creciendo Juntos Juntas que de alguna manera da continuidad hacia la guardilla este proyecto se realiza un día por semana los miércoles de cuatro y media a seis y media y está dirigido a familias con peques a partir de los tres años más o menos hasta los nueve años o sea los propios niños son los que ponen el límite de edad porque llega un momento en que ya más mayorcitos pues ya no les apetece estar con niños más pequeños entonces llega un momento en que los niños dicen pues es que yo ya no tengo ganas de ir a a creciendo juntos y ahí es cuando lo dejan ahí es cuando las familias dejan de venir pero ya se ha establecido un vínculo de muchos años entonces son familias que si bien se desvinculan de ese espacio no se vinculan de la red que han creado entonces ese es un poco el funcionamiento de los dos grupos que tenemos de la red informal de los vecinos y vecinas también en creciendo juntos yo hago un acompañamiento un poquito más intensivo por acompañamiento quiere decir que pues que estoy muy pendiente del grupo siempre intentamos que haya como dos o tres interlocutores conmigo como son muchas familias un poco por tema de operatividad que elijan a dos o tres personas que siempre intentamos también que sea un papá o un abuelo que sean tres personas pues para facilitar la comunicación conmigo si yo tengo que transmitirles alguna información se la digo a estas personas estas personas las transmiten en el grupo incluso estas personas asumen diferentes roles pues por ejemplo una persona hace la acogida de las personas nuevas otra de las personas se encarga de los datos cuantitativos bueno pues tienen que recoger un listado de las personas que vienen luego pues para dedicar a las memorias y demás otra persona se encarga de preparar documentación en papel sobre las reglas de funcionamiento del proyecto o sea que entre ellos se distribuyen las funciones pero si que de alguna manera es necesario que haya dos o tres personas de referencia con las que yo pueda hacer una interlocución como mucho más fluida y más fácil esto en los dos proyectos y bueno pues luego funcionamos también mucho por grupos de WhatsApp nos comunicamos oye os viene bien que me suba un ratito a la sesión yo a veces me subo veo como van hablo también con el resto de las familias son momentos un poquito más complicados porque está lleno de niños y a veces pues el hablar con las familias en ese contexto con los críos los juguetes y todo es complicado pero también a estas familias les facilita que yo de vez en cuando suba la actividad y comparta un ratito con ellas bueno pues esto en relación a los grupos informales luego quería contaros también otros dos grupos que tenemos en el marco de la intervención comunitaria que me parecen súper interesantes para comentar en estas jornadas uno es bueno estos dos grupos los hacemos en coordinación con el centro de salud Lavapiés uno de ellos es un grupo de crianza y lactancia este grupo de crianza y lactancia se hace todos los viernes en el casino de la reina excepto el último viernes de cada mes que se hace en el centro de salud Lavapiés es un proyecto que da continuidad a las clases de preparación al parto que hace la matrona en el centro de salud es un espacio dirigido siempre hay un profesional siempre está la matrona en ese espacio y está dirigido a familias que acaban de tener bebés más o menos hasta los seis meses aproximadamente es un espacio de trabajo donde se hacen sesiones temáticas sobre temas que les interesan a las familias que recién acaban de tener un bebé pues desde talleres sobre masaje infantil hasta temas relacionados con la lactancia se han hecho talleres de arteterapia para estas familias se habla de por ejemplo de primeros auxilios para bebés son sesiones temáticas de temas que surgen de las propias familias y que les interesan yo suelo subir al grupo más o menos cada dos meses bueno les veo les saludo si estoy diez minutitos con ellas con estas familias y les informo siempre del proyecto de la guardilla con la idea de que las familias que quieran por supuesto son actividades que son absolutamente voluntarias quien quiere puede participar entonces yo les informo del grupo de manera que las familias sepan que existe este espacio informal para que se junten con otras familias y bueno pues la verdad es que siempre es muy bien acogido cuando subo porque justo cuando termina la actividad el viernes a última hora de la mañana suelen bajar a mi despacho a decirme oye Sandra que yo me quiero apuntar al grupo de la guardilla y a lo mejor cada dos meses pues se pueden apuntar cuatro o cinco familias nuevas con lo cual está fenomenal siempre hay un límite de aforo por supuesto y es un límite que ponen las propias familias a mí muchas veces me preguntan bueno ¿cuántas personas pueden entrar? y yo siempre planteo las que vosotras queráis las que vosotras las que vosotras digáis en la medida en que las personas puedan estar cómodas y los niños también puedan estar cómodos ¿no? entonces esto es uno de los proyectos que se hacen en coordinación con el centro de salud Lavapiés y luego hay otro proyecto del cual yo no hago el acompañamiento lo hace una compañera mía que es la coordinadora de la mesa de salud del distrito entonces este proyecto surge es un grupo de mujeres embarazadas de Bangladesh este proyecto surge de las coordinaciones que se dan entre esta compañera trabajadora social comunitaria y dinamizadora de la mesa de salud con la con la matrona del centro de salud bueno ellas compartían un poco sus inquietudes sus impresiones respecto a las mujeres embarazadas de Bangladesh y como que tenían la sensación de que el acompañamiento en el embarazo de estas mujeres se quedaba solo en lo que tiene que ver con la parte más médica como que es como que es un acompañamiento como que se quedaba un acompañamiento como muy superficial y de alguna manera veían la necesidad de crear un espacio de seguridad y de encuentro para estas mujeres de esta manera se genera un proyecto que se desarrolla todos los años no tiene una duración de curso escolar sino que dura tres meses son como cada año se realiza durante tres meses y se configura como un espacio de seguridad y de tejer redes entre mujeres de Bangladesh mujeres embarazadas de Bangladesh con un claro componente intercultural y de género en estas sesiones cada una cada una de las sesiones la imparte una mujer una profesional mujer y se trabajan pues temas relacionados con el embarazo con el parto con el puerperio con la salud sexual y reproductiva con la lactancia con la corresponsabilidad lo que pasa es que es un espacio generado para ellos porque por sus características culturales pues no acuden a espacios compartidos no acuden a espacios con hombres de hecho en estos bloques de tres meses se organiza siempre una sesión sobre corresponsabilidad en la que acuden los hombres y bueno pues en ese espacio las mujeres no suelen participar entonces pues bueno ahí como que es muy es muy significativo las mujeres no participan no hablan mientras están los hombres pero cuando no están los hombres pues claro ven que es un espacio de seguridad para ellas y de confianza para ellas luego también hay una cosa muy interesante que se trabaja en ese espacio y es como que se hace una comparativa entre cómo es ese proceso de vida de embarazo parto pues todos los cuidados después del parto la crianza cómo se hace en Bangladesh y cómo se hace en España ¿no? se comparte mucho con las mujeres eso las propias mujeres lo cuentan y se ve de qué manera se pueden replicar cosas que se hacen en Bangladesh a hacerlas en España ¿no? cómo se pueden incorporar cosas que puedan nutrir a este grupo de mujeres y el hecho de crear un espacio de encuentro y seguro con estas mujeres pues ya es como como un pasito ¿no? destacar también en este proyecto una figura absolutamente fundamental sin la cual probablemente este proyecto no se pudiera realizar que es la presencia de una mediadora social intercultural es una mujer de Bangladesh que es una lideresa natural es una mujer que está totalmente legitimada por la comunidad de Bangladesh tanto por mujeres como por hombres y que gracias a ella se ha conseguido vincular a muchas mujeres a este proyecto a lo largo de los cuatro años que se lleva desarrollando ¿no? y luego también como las participantes las vecinas conocen a esta mujer y la legitiman pues se abren mucho más ¿no? y bueno pues esta compañera mediadora ayuda mucho a trabajar el vínculo de estas mujeres con las profesionales de los diferentes recursos que acuden a las sesiones a pues un poco a dar las charlas ¿no? y que pertenecen a diferentes recursos ¿vale? pues mira acudido por poneros un ejemplo pediatría enfermería trabajadora social también para explicar por ejemplo cómo se solicita el libro de familia o el título de familia numerosas aspectos que estas mujeres desconocen incluso nosotras muchas veces ¿no? y ellas pues bueno por la barrera idiomática y las claves culturales pues lo desconocen entonces son espacios también donde se les facilita esta información y obviamente la mediadora nuestra compañera mediadora hace esas traducciones y aparte pues bueno nos ayuda a nosotras también a a vincular con estas mujeres es un proyecto muy bonito este año bueno pues por la la tesitura actual no lo hemos podido poner en marcha todavía así que a ver qué pasa ahora a partir de septiembre ya si todo va bien esperemos que que podamos volver a retomar todos estos espacios de de crianza ¿no? deciros también pues bueno son espacios sobre todo el espacio de la guardilla y el espacio de creciendo juntos son muy referentes en el barrio como os decía antes el boca a boca funciona mucho y bueno vienen muchas familias de otros distritos nosotros al ser servicios sociales solo podemos dar atención a personas que están empadronadas en el distrito de centro entonces una cosa que hacemos también es motivar y sugerir a estas familias que se junten porque es que vienen un montón que se junten y que traten de hacer una propuesta pues en su junta municipal o en sus centros de salud de hecho si no recuerdo mal el proyecto de de creciendo juntos el de la tarde en un momento se hizo en el CEME en el centro Madrid salud de centro se hizo durante un tiempo no recuerdo si yo juraría que era creciendo juntos sí el proyecto de la tarde se hizo los miércoles en casino pero otros días a la semana se hacía también en el CMS estoy hablando hace tiempo y ahí me falla un poquito la memoria pero también han utilizado estos vecinos y vecinas han utilizado también otros recursos públicos y siempre intentamos motivar a estos vecinos y otros distritos a que se junten y que hagan estas propuestas en sus juntas municipales porque espacios municipales hay luego que los cedan es más complicado pero siempre hay que animar a que los propios vecinos y vecinas pues hagan estas demandas a sus juntas municipales obviamente vamos sobra decirlo pero bueno por si acaso lo comento todos los proyectos que se hacen en el Casino de la Reina son gratuitos nadie tiene que pagar absolutamente nada cedemos los espacios para facilitar que se pongan en marcha estas propuestas pues eso ofrecemos por las instalaciones los juguetes nosotros compramos mucho material para actividades comunitarias y si por ejemplo pues desde la guardilla me dicen oye Sandra queremos hacer un mural con pintura de dedos ¿tenéis pintura de dedos? pues yo miro en el trastero que tenemos nosotros y tenemos pintura de dedos por poneros un ejemplo y se las tenemos al grupo o incluso en alguna ocasión sí que hemos comprado materiales también para los grupos de crianza o sea que las propias familias no tienen tampoco que aportar nada económicamente ¿vale? Sandra quedarían un par de minutos para que puedas cerrar un poco la intervención con algo que quieras con algo que quieras destacar o con algo que quieras no olvidar vale pues mira siento que he ido muy deprisa pero bueno más o menos creo que he contado todo lo que quería contar luego ya cuando termine esto diría se me olvidó contar esto pero bueno para eso pues ya tendrán las personas participantes tendrán mi correo electrónico y por supuesto que estoy totalmente disponible también invitar a la gente que quiera a venir al centro comunitario bueno tenemos que esperar un poquito todavía en principio ya la semana que viene ya empezaremos a estar por allí pero bueno ojalá ya que de cara a septiembre todo pues toda esta situación pase esté todo mucho más tranquilo y es un centro público podéis venir cuando queráis os lo enseñamos y eso también pues si os apetece conocer las instalaciones fenomenal igual también invitaros a que podéis acudir a partir de septiembre al espacio de encuentro feminista y que veáis un poquito cómo es la dinámica de estos dos espacios vale siento haber ido tan deprisa no no yo creo que ha quedado muy condensado pero muy claro Sandra muchísimas gracias nada a vosotras no sé si desde las personas que estáis como espectadoras le queréis hacer algún comentario pregunta Sandra sobre los grupos sobre los proyectos que ha comentado mira ahí te dicen felicitaciones lo estás viendo Sandra felicitaciones por todo el esfuerzo en fomentar la participación comunitaria me consta que vuestra colaboración es un gran apoyo en el distrito centro sí sí Pilar es compañera del distrito y ella está muy muy involucrada también en en la red en la red de trabajo comunitario gracias por tu comentario Pilar fijaros que hay como varios ingredientes muy importantes que están presentes de diferente forma en la iniciativa de la faenera y en las iniciativas que comentaba Sandra que tienen que ver que tienen que ver con sacar el cuidado del ámbito del ámbito doméstico del ámbito de lo privado donde además suelen recaer con mucho mayor peso en las mujeres y sacarlos al espacio público ya sea en un centro municipal como es el casino o ya sea en un en una especie de centro ¿no? centro social un poco diferente un poco frank como es la faenera pero es sacarlos de ese ámbito privado llevarlos al espacio público y además colectivizarlos y bueno pensamos que eso son algunas de las claves muy importantes para que haya se pueda visibilizar y para que haya un cambio en la valoración del trabajo de cuidados porque además tiene mucho también que ver con los usos del tiempo como gestionar el tiempo de cuidado las mujeres etcétera y además pensamos que tiene mucho que ver con cambiar la idea de conciliación para que no se entienda la conciliación bueno como se está un poco mal entendiendo en estas últimas semanas con todas las cuestiones del confinamiento y demás parece que la conciliación solo nos tiene que servir a las personas para poder trabajar y luego cuidar a niños o personas dependientes pero la conciliación podría hablar más de proyectos de vida de proyectos de vida que tienen que equilibrar diferentes dimensiones y ámbitos de nuestras vidas y bueno proyectos de este tipo como la faenera o como los proyectos que cuentas Andal Casino pues permiten hablar de conciliación en ese ámbito como más amplio permiten construir otros proyectos de vida a través de otros imaginarios y otros arreglos del cuidado bueno para cerrar si os parece tenemos aquí a Ana Ana Muña hola Ana hola ¿se me oye? sí venga pues estupendo vamos a ir caminando bueno muy cerca porque estábamos en el casino y ya ves y nos vamos a ir justo enfrente a donde está la tabacalera la antigua tabacalera porque Ana nos va a contar nos vamos a ir un poco a hacer una perspectiva un poco histórica sobre las trabajadoras de aquellas tigarreras y lavanderas y como eran ya sus arreglos de cuidado y conciliación como era ¿no? como combinaban ser obreras con tener sus responsabilidades ¿no? y que si hacían también este tipo de estrategias de colectivas y demás y nada estamos encantadas de tenerte Ana así que nada te doy paso pues nada un placer también para mí estar con todas vosotras y vosotros y bueno pues a socializar y compartir nuestras experiencias cada uno en su punto bueno haciendo un paseo con vuestro paseo haciendo un paseo histórico por el viejo Madrid por el Madrid de las obreras el Madrid obrero nos encontramos pues con dos ramas importantísimas dentro de lo que fue el trabajo productivo tanto en el siglo XIX como en el siglo XX que fueron las cigarreras y la bandera ¿no? ambas mujeres estaban vamos ambos sectores de mujeres estaban centradas en lavapiés bueno un poquito más amplio de lavapiés en cabestreros lo que es el rastro las peñuelas lo que era el barrio de las injurias que se llamaba bueno pues ya el propio nombre indica la miseria y la desolación que había ¿no? que era la zona de yesería en matadero y bajaba ya hasta río manzanares a modo de introducción siempre insisto muchísimo en recalcar que las mujeres del pueblo las mujeres en fin obreras en el amplio sentido de la palabra han trabajado siempre a lo largo de la historia ¿no? entonces previo al capitalismo pues evidentemente estaban por lo que ahora denominamos como brujas pero que no era otra cosa más que sanadoras y parteras estaban pues las campesinas estaban bueno pues muchas que hacían un trabajo durísimo ¿no? y luego ya pues cuando empezó la maquinalización cuando empezó la era de la industrialización empezaron a salir pues todos los sectores lo que entendemos ahora como trabajo de fábrica trabajo obrero pues que eran particularmente las mujeres del textil y las mujeres cigarreras ¿no? que fueron las que iniciaron toda todo este movimiento obrero pues con el inicio del capitalismo industrial ¿no? entonces insisto en esto porque es que verdaderamente sigo escuchando ¿no? sobre todo cuando llegan los 8 de marzo pues sigo escuchando insistentemente y también incluso en ámbitos feministas de que las mujeres pues no se incorporaron al trabajo hasta la década de 1930 esto es una falsidad tremenda que además me parece que es bastante clasista puesto que las mujeres obreras o las mujeres del pueblo han trabajado siempre y luego por otro lado considero que es muy poco feminista ¿no? puesto que ignora todo ese trabajo realizado previo a la década de los años de los años 30 ¿no? bueno por centrarme ya en lo que son las cigarreras y las lavanderas tuvieron ambos sectores eran tan importantes y tan emergentes que tuvieron pues mucha aceptación en lo que se llamaba pues la el entorno de la cultura que rescataba al pueblo ¿no? tenemos por ejemplo las cigarreras bueno pues está el libro de la tribuna de esto Emilia Pardo Bazán que la retrata está bueno pues un montón de cuadros que hay en fin que no quiero citar y luego lo que son las lavanderas ¿no? bueno pues tenemos desde las el cuadro magnífico de Goya que la retrata tenemos pues López de Vega también las cita bueno pues las cigarreras también pues está la típica la Carmen de Mary May y luego la ópera de Bicet entonces todos estos retratos aunque intentaban rescatar esa cultura popular pues eran retratos muy idealizados del trabajo de estas mujeres ¿no? si veis pues algún cuadro de Goya que está en el Prado pues se la pinta como mujeres muy hermosas pero alegres y bueno pues o sea con una imagen idílica que no corresponde pues al trabajo durísimo que realizaba perdona que me ha bebé agua porque se ha andado con la garganta fatal entonces por decir pues por ejemplo la madre de Pablo Iglesias el fundador del Partido Socialista que no tiene nada que ver con el Pablo Iglesias que todos conocemos era la bandera la madre de Arturo Barea era la bandera de Lavapiés la madre de Gloria Fuertes era criada y también la poeta era también criada y también ocasionalmente la bandera de Lavapiés o sea es decir que era un trabajo que toda esta gente obrera conocía por las dificultades y la dureza que tenían ¿no? una de mis líneas de investigación pues es que las mujeres obreras estas primeras cigarreras estas primeras verduleras bueno todas las que estaban en el barrio de Lavapiés no se incorporaron al movimiento obrero como se suele decir los libros de historia social sino que fueron parte de ese movimiento obrero emergente y luchador entonces bueno pues también ahí hay una parte importantísima de lo que es ignorar invisibilizar a estas mujeres porque vemos que las cigarreras en la fábrica de tabacos de Lavapiés bueno pues se fundó en el periodo del reinado de Carlos III y fue Bonaparte José Bonaparte el que en 1809 pues instauró la fábrica ¿no? entonces ya en 1809 estaban ya las cigarreras entonces claro pues era un sector muy mal pagado bueno pues con mucha miseria y enseguida todas estas mujeres empezaron a reivindicar sus derechos ¿no? entonces utilizaban a las mujeres particularmente las cigarreras empezaron a utilizar a las mujeres en fin no porque tuvieran mucha consideración con incorporar a la mujer al trabajo laboral sino simplemente por una cuestión de explotación de que claro pues tenían unas manos mucho más finas que los hombres y entonces liaban el tabaco a mano y claro pues eso suponía pues claro que iban muchísimo más rápido que los hombres también cobraban muchísimo menos como ahora y luego pues por otro lado cuando había un stop de demanda de la producción pues iban a la calle ¿no? y como se consideraba que el trabajo de la mujer era un complemento al trabajo del hombre bueno pues tenían menos reparos en expulsar a todas esas mujeres al paro al desempleo cuando no cuando no las cuando no las necesitaban ¿no? entonces estas mujeres empezaron a luchar y bueno pues fueron por eso de ahí insisto que las las cigarreras y las obreras del textil fueron las primeras pioneras en las luchas obreras ya en 1934 había un montón de motines de 1900 perdón de 1834 a 1840 se registran ya un montón de motines de cigarreras en lucha por sus derechos cogieron claro como sus condiciones eran tan malas pues inauguraron con la lucha con la lucha suya inauguraron las primeras emandades de socorro mutuo también en los años 30 en los años 30 del siglo XIX y luego para lo que ahora nos ocupa que es muy interesante pues también tuvieron una importancia tremenda porque en 1840 inauguraron lo que se llamaba el asilo de las cigarreras que justamente estaba en lo que ahora es la parte del casino de la reina enfrente justamente de la fábrica de tabacos entonces estos asilos de las cigarreras no era otra cosa más que unos centros donde las mujeres podían dar el pecho a sus bebés y podían pues tenderlos mientras que ellas trabajaban porque las las cigarreras claro no tenían pues como tenemos ahora pues todos los permisos de maternidad entonces trabajaban pues hasta su muerte porque claro tampoco tenían pensiones entonces claro tenían para comer pues tenían que trabajar prácticamente hasta el último día de sus vidas y bueno pues se llevaban claro parían y tenían que llevarse a sus bebés recién naciditos pues claro a la fábrica ¿no? entonces ellas sí hicieron un método de cuidado de esos bebés en las fábricas que se ataban una cuerda a un tobillo mientras que liaban el tabaco en las grandes salas y en las grandes mesas con otras mujeres bueno pues se liaban con las manos trabajaban en lo suyo y entonces con el pie al tobillo se liaban una cuerda se ataban una cuerda que a su vez o sea uno de los vértices de la cuerda iba al tobillo y luego otro vértice iba a unas canastillas ¿no? a modo pues casi de mecedoras donde ponían a sus bebecitos que eran de mimbre y entonces con los pies mientras que trabajaban pues acunaban a los bebés esto pues se puede percibir por ejemplo pues en un cuadro de Gonzalo de Bilbao de 1915 que se ve claramente bueno pues como las compañeras arropan a esas mujeres que están acunando y están amamentando a sus bebés porque claro pues tenían que hacerlo en horario de trabajo mientras que trabajaban o sea que era paralelo ¿no? entonces es la que consiguen estos asilos de Cinarreras que además es muy muy curioso el dato de que bueno pues hubo un en fin un socialista utópico español que fue el pionero del socialismo utópico español que era Ramón de la Sagra que este pues estuvo huido claro tenía que huir por las represiones políticas y huyó a París a París era amigo y era colaborador de Pruden y fue el que trajo las primeras ideas anarquistas a España bueno pues fue Ramón de la Sagra que ya por una cuestión personal porque claro pues estaba bueno pues denunciaba muchísimo la miseria obrera en España y en Madrid en particular fue el que pues insistió muchísimo en que este asilo de Cigarreras fuera fuera construido de ahí pues toda la relación que siempre han tenido las cigarreras con el movimiento obrero y en particular con el movimiento más libertario más anarquista las cigarreras se instituyeron también otra cosa que me parece bellísima que estaba muy relacionada también con la cultura la cultura obrera que era la lectora de cigarreras entonces claro trabajaban tantísimas horas y ya digo bueno si habéis visto Tabacalera de Navapiés veréis las naves la dimensión de las naves que trabajaban en naves muy grandes entonces claro estas mujeres pasaban pues prácticamente trabajaban 12 horas al día pues pasaban allí pues prácticamente su vida y bueno pues para acoger cultura para acoger porque muchas eran también analfabetas claro que el analfabetismo era pues mayoritariamente la población pues casi el ochenta y pico por ciento de las mujeres españolas pues a a finales del siglo XIX era completamente analfabeta por lo tanto pues el analfabetismo era tan tan grande que las pocas mujeres instruidas que sabían leer dentro de la fábrica pues cogían leían leían periódicos periódicos revolucionarios periódicos republicanos federales y leían también libros sociales pues leían por ejemplo alguno de los libros más leídos pues eran el de Zola todos los libros de Zola la conquista del pan de Kropotkin bueno pues todos los libros de alguna manera que reflejaban ¿no? pues toda la vida obrera y que reflejaban bueno pues la resistencia ante la la explotación capitalista entonces a estas mujeres que leían pues lo que hacían el resto de las cigarreras era coger y darles el tiempo que ellas perdían pues iban a escote y les daban el dinero a veces también venían otras mujeres de fuera también que necesitaban pues algo de dinerillo también mujeres bueno pues con conciencia social y lo que hacían bueno pues era también leerles lo mismo y bueno pues también también les les pagaban entonces gracias a este método las cigarreras que eran analfabetas pues estaban al día de todo lo que sucedía y eran bueno pues mujeres bastante cultivadas en lo que es la cultura obrera vuelvo a decir la fama de las cigarreras fue importantísima porque pues claro cogieron todo lo que era el sueldo claro tenían unos sueldos que empezaron con su lucha empezaron a ser un poquito más cualificados y bueno pues eran unas mujeres como se decía entonces por bueno pues todas las crónicas que yo he podido leer de la época pues muy hechas para adelante eran unas mujeres muy decididas muy que iban súper guapas a trabajar con bueno pues esos pañoletos y esos los mantones de Manila bueno pues como así con con plante y luego pues también estaban claro las mujeres muy con mucha solidaridad apoyaban todas las causas tanto del barrio como de otros sectores había un sector evidentemente también las había pues monárquicas y moderadas pero bueno pues gracias a esa conciencia la mayoría pues eran mujeres bueno pues muy anticlericales fueron las primeras en casarse por lo civil eran también republicanas federales o anarquistas en muchos de los casos crearon los primeros club revolucionarios que hubo femeninos bueno pues imitación un poco de lo que fue la revolución la revolución rusa y luego posteriormente la comuna de París bueno o sea que es que incorporaron ese movimiento obrero pues muchísimos avances y muchísima y muchísima conciencia por decir la organización que tenían ellas de claro eran obleras explotadas pero toda la organización de dentro de la fábrica la tenían que llevar ellas entonces tenían un concepto de autoorganización o autogestión como queramos llamarlo que era bueno pues la limpieza de la fábrica recaía sobre ellas entonces había lo que se llamaban las barrenderas que eran operarias también eran trabajadoras pero que también las pagaban un dinerito a escote mientras que ellas barrían y luego pues claro comían mayoritariamente dentro de la fábrica en esas grandes mesas en esos ranchos que se llamaban ranchos y bueno pues tenían dos figuras también muy interesantes que eran pues la guisandera que era pues una mujer que dentro de la fábrica les guisaba la comida y luego otra era la pucherera que era bueno pues las filas que pasaban hasta que entraban pues había una fila claro es que eran muchísimas operarias porque bueno pues empezaron con 800 cuando se inauguró la fábrica empezaron con 800 cigarreras y a finales del siglo XIX bueno pues está datado que es que había 6.500 cigarreras en Madrid o sea que para el volumen poblacional que había pues eran unas dimensiones muy potentes entonces claro estas mujeres hasta que pasaban iban de fila en fila vamos de fila para pasar a la fábrica y bueno pues algunas llevaban en unos pucherillos en unos pocillos pues llevaban el avío del cocido de lo que comieran bueno mayoritariamente aquí en Madrid pues era lo popular era el cocido entonces llevaban claro lo llevaban en crudo y entonces las puchereras se lo daban a las puchereras y las puchereras en sus casas en sus domicilios los guisaban y luego a mediodía se los llevaban a ella por lo cual o sea se generó lo que es en todo el barrio de Lavapiés pues una red donde estas mujeres su sueldo de alguna manera la ha compartido con otras mujeres también del barrio que bueno pues que claro era un barrio muy pobre un barrio muy mísero entonces pues se compartían también con las modistillas que como he dicho como iban ellas tan guapetonas a la fábrica pues claro las modistillas les cosían todos los vestidos con lo cual de alguna manera ese sueldo era repartido era diseminado por otras mujeres con otros trabajos dentro de lo que era el barrio y bueno pues así de esa manera el barrio fue creciendo porque bueno pues Lavapiés antes de la fábrica antes de inaugurarse la fábrica era la última zona de Madrid era una zona de lo que se llama Tochales o sea que era pues zona de cultivo zona de huertas y bueno pues fue tal el boom de mujeres claro que iban allí a trabajar de otras mujeres de otras provincias con el hambre que había que también se incorporaron al trabajo productivo como cigarreras que claro que el barrio pues era un barrio de casitas con patios de casitas de doble planta y bueno pues claro no podía acoger a tanta a tanta mujer por lo tanto pues hubo un boom inmobiliario un boom especulativo tremendísimo que además bueno pues como como todos los boomes especulativos pues siempre benefician a determinados sectores en este caso pues era gobierno municipal conservador que sacaron bastante tajada y entonces empezaron a derribar esas casitas y empezaron a construir las corralas bueno pues las corralas que ahora nos parecen tan típicas y tal bueno pues tampoco eran no las vemos tan altas entonces pues claro eran sitios donde el vecindario se afinaba en unas condiciones pues bastante deplorables porque no tenían baños tenían que compartir los baños y bueno pues eran muy chiquititas por lo tanto pues el barrio también de Lavapiés se desdibujó originalmente y se convirtió pues eso en un barrio de afinamiento de afinamiento obrero las cigarreras estaban simpatizaban bastante con lo que era pues las verdureras del mercado de la cebada las verdureras montaron las verdureras que estaban en la calle de la ruda bueno pues que está lo que es en frente de lo que es el mercado de la cebada bueno pues claro les cosían a impuestos y entonces a finales del siglo XIX pues montaron unos motines porque en Madrid siempre ha habido mucho motín y en esa zona bueno siempre ha habido mucha lucha de hecho pues también había un periódico de un personaje muy querido para mí que es José Benaquén que se llamaba El Motín o sea que es que era pues un fin que es que en Madrid siempre siempre se ha motinado y ha sido un Madrid muy rebelde muy rebelde y bueno pues estas mujeres claro las subieron los impuestos de venta ambulante estaban ya que no podían más y bueno pues montaron montaron un motín que bueno pues empezó ahí se fue extendiendo por todo Madrid arengaban había hay grabados de verdureras arengando bueno pues a que la gente las apoyara y hiciera piña con ellas este motín se fue extendiendo y entonces bueno pues claro que era un motín por un malestar que había pues de mucha penuria y de mucha hambre a este motín coincidió con una epidemia de cólera y bueno pues fueron cinco años de lucha que bueno pues de lucha obrera que es que las crónicas también y lo que yo he leído pues creo que había a finales del siglo XIX pues había rederos de sangre obrera tanto por el rastro como por o sea que corría por las calles los rederos de sangre tanto en el rastro como claro por las cuestas empinadas de la papiés pero bueno consiguieron derrotar pues al gobierno conservador del momento y bueno pues otro sector importante menos dijéramos menos combativo pero no por ello menos relevante en cuanto a mujeres y en cuanto a importancia eran las lavanderas las cigarreras siempre tenían mucho pique con lo que era el sector del trabajo doméstico porque bueno pues había fundamentalmente eran las criadas que corrían a cargo estaban en las casas de los señores y bueno pues los señores las mantenían dijéramos en un régimen de esclavitud prácticamente estaban las planchadoras que esas también trabajaban por su cuenta y luego estaban las lavanderas que también trabajaban por cuenta propia por entenderlo o sea que no corrían a cargo de bueno pues de ese sueldo que los señores y las señoras daban a las criadas y las cigarreras pues tenían cierto pique con las lavanderas porque también tenían fama de echas para adelante pero bueno como que se gremiaban menos claro por esas condiciones de trabajo externo de que iban a casas recogían la ropa las llevaban a lavar al río bueno pues estaban mucho eran mucho más dispersas ¿no? entonces eran solidarias entre ellas y todo esto pero claro lo que era la inclusión al movimiento obrero pues eran pues más reticente por esas propias condiciones de su trabajo ¿no? y bueno se data que bueno iban al río Manzanares claro toda la ribera del río Manzanares y bueno pues se data que a finales del siglo XIX pues había cuatrocientos creo que eran cuatrocientos lavaderos y no perdón cuarenta lavaderos y más de cuatro mil lavanderas o sea que como sector de población obrero también era muy importante y estaban bueno pues también centradas ahí en lavapiés entonces estas mujeres evidentemente igual que las cigarreras igual que los otros sectores pues sus niños sus bebecitos tenían que llevárselos al río entonces hay descripciones de cómo los niños pues crecían en los arenales ¿no? en los arenales de las riberas del río crecían allí bueno pues sin ningún tipo de instrucción sin ningún tipo de cuidado pues llenos de miseria porque claro pues las madres pues no aparte de llevarlos allí pues no no podían hacer otra cosa para para atenderlos pero bueno que en cuanto a importancia pues fueron igual de relevantes que las cigarreras y las y las verduleras ¿no? la ciudad de Madrid terminaba en lavapiés ¿no? y era considerado lavapiés era considerado por muchos cronistas pues el detritus del mundo ¿no? por la miseria por era muy mal oriente porque había mataderos entonces pues la sangre de los animales corría en la ribera de curtidores se llama así porque claro pues trabajaban en los curtidos ¿no? y entonces también producían los tintes y todo el sistema producía un olor nasaubundo ¿no? y bueno pues toda la parte de las fábricas que también convertían a toda esta zona bueno pues en un sitio pues de mucha miseria ¿no? ahí claro pues las mujeres que lógicamente eran despedidas que eran muy a menudo pues se quedaban sin empleo y bueno pues tenían que buscarse la vida como podían ¿no? entonces había una tasa altísima de prostitución en la zona debido pues a que tenían que ganarse la vida como fuera posible ¿no? y bueno pues en ese Madrid en ese Madrid obrero de de Lavapiés nació la primera internacional obrera la primera organización importantísima que hubo aquí en el mundo ¿no? la IT y bueno pues también fue el origen del movimiento obrero de las mujeres con lo cual yo me voy a quedar aquí para no pasarme de tiempo y si hay preguntas o comentarios pues estupendo muchísimas gracias Ana no sé si entre las personas participantes si hay alguna pregunta que le queráis dirigir en concreto Ana sobre todo esto que ha contado muy súper interesante en relación a las cigarreras las lavanderas las las verduleras tenéis preguntas sobre esto ah mira que hay una persona que quiere a ver perdón alguien que ha levantado la mano me ha aparecido me lo podéis enviar es que creo que había alguien levantado ah por aquí perdón no no había una persona ah espera mira sí aquí está qué leccionador es conocer estos referentes históricos protagonizados por mujeres gracias por tan maravilloso recorrido nos recomendarías alguna bibliografía te preguntan Ana es que no no hay gran cosa y entonces la verdad vamos yo es que en fin queda feo pero es que bueno tampoco queda feo porque es que no tengo libros porque la verdad que llevo indagando mucho porque me dedico a la investigación en la historia social y el libro que saqué pues hace 13 años pero que me llevó casi 16 años de investigar pues con todo esto de las cigarreras que no había nada cuando saqué el libro que son las rebeldes periféricas del siglo XIX pero tampoco lo puedo recomendar porque lo tengo muy agotado y esa es la bibliografía más dijéramos de este recorrido por Madrid porque además bueno pues mi abuela nació en Lavapiés era costurera quiero decir que bueno yo llevo toda la vida viviendo en esta zona con lo cual tengo implicaciones personales con el barrio y con toda esta lucha pero no hay gran cosa sobre las cigarreras y tal no hay mucho más porque luego lo que es pues la tribuna de Emilia Pardo Bazán bueno pues yo tengo mis reticencias con Emilia Pardo Bazán ahora mismo está muy de moda y la ponen que era muy radical pero bueno en Lavapiés pero bueno pues respetando evidentemente sus opiniones y su posicionamiento pues era bastante católica y bueno pues el retrato que hace de las cigarreras merece la pena leerlo pero bueno sabiendo desde qué punto de vista ella narra la historia pero bueno puede estar interesante el volver a retomar que es la tribuna la tribuna de Emilio Pardo Bazán y bueno quien quiera interesarse en eso pues quizá pueda sacar porque pues Benito Pérez Galdós lo que es en los episodios nacionales pues también cita a todas estas primeras sobre todo a Guillermina Rojas y Orguís que fue vivía también en el barrio y fue la pues una de las primeras mujeres en incorporarse a la primera internacional obrera y a los voluntarios de la libertad pero bueno pero claro que es que hay que los episodios nacionales son muchos tomos y en fin yo los recomiendo porque es maravilloso quien quiera aprender pues la historia de esa época pero bueno pues que es para tomárselo con calma Ana perdona mira me comenta Sandra Fernández que nos va a tener que dejar entonces bueno quería agradecerle muchísimo su participación hoy creo que ha sido muy interesante el ver como desde ese proyecto sociocomunitario se están fomentando este tipo de grupos que colectivizan el cuidado y que se prestan apoyo mutuo y conocer estas prácticas y nada muchísimas gracias Sandra pues nada siento tener que irme tengo justo ahora otra reunión y nada agradeceros a vosotras como he dicho antes la participación la invitación a las jornadas agradecer también a las personas participantes que han estado ahí pendientes y que siguen y nada te voy a poner mi correo electrónico para que se lo facilites a cualquier persona que lo pueda necesitar ¿vale? y muchas gracias a todas ha sido un gustazo estar por aquí encantada Sandra encantada gracias Ana había alguna persona también que estaba preguntándonos por tu contacto digo que como hemos dicho que mandaremos un mail si tú prefieres luego lo sí sí que quiera pues que escriba o si quiere información adicional para lo que va a faltar mirad como vamos a abrir un poco debate general quería tirar un poco del hilo que comentaba de lo que comentaba Ana que es que cuando estaba en esa imagen que nos ha puesto que era cuando las cigarreras estaban trabajando en la fábrica y tenían la cuerda tal al tobillo y iban meciendo a sus bebés en las canastas este uso del tiempo simultáneo de simultanear varias capas de tiempo al mismo tiempo que se está haciendo trabajo productivo estar haciendo también lo reproductivo y como tiene mucho que ver con los usos del tiempo que hacemos las mujeres y con el trabajo de cuidados y creo que se ha puesto muy de actualidad en la experiencia que hemos vivido ahora durante estas semanas de confinamiento y como ha recaído como ha desbordado el trabajo de cuidados a muchísimas mujeres que seguían o sea que estaban teletrabajando y al mismo tiempo superponiendo con esa cuerda atada casi que se podía ver esa cuerda también de la que tú hablabas que quizá haya podido servir para que socialmente algo de esto se visibilice se pongan valor o se busquen alternativas que tengan que ver con el cuidado en el espacio público colectivizado o con otros arreglos más justos del cuidado entonces no sé si a lo mejor en el debate alguien quiere comentar algo sobre esto o sobre cualquier idea que os haya venido a la cabeza con las intervenciones de las personas que nos han acompañado no sé si Susana Abel o Elena de Economistas que está por ahí o cualquiera de las personas que estáis por ahí podéis escribirnos por el chat os están dando las gracias queréis añadir algo alguna de las personas que estáis por aquí no sé si Susana Ana no mira por ahí aparece Abel Elena a mí me habría gustado preguntarle a Sandra pero se nos ha escapado por cómo han sido esas experiencias de replicabilidad de los diferentes espacios que estaban acogiendo desde su centro sociocomunitario y bueno porque también es como que una de las cosas que siempre nos rondan en la cabeza cuando pensamos en la experiencia del arenero pero bueno para otra ocasión Sí bueno te podemos poner en contacto ella ha dejado su correo también si quieres saber si os interesa además suelen estar muy abiertos a intercambiar iniciativas o a coger cosas en el espacio Pues mi pregunta quizás iba un poco si os conocíais como desde todas estas iniciativas de economía de los cuidados que os conocíais entre vosotras la cercanía y la proximidad física que tenéis y el arraigo que tenéis en el barrio o en los diferentes barrios si tenéis algún tipo de proyecto en común si os conocíais si colaboráis en algún otro tipo de iniciativa conjuntamente Yo desde mi ámbito bueno conozco a las compañeras de Andecha que son estupendas pero al resto pues no lo mejor son lo mejor pero con un gran trabajo además pues muy muy sensibles y muy involucradas en el barrio pero al resto o sea pues a las farineras sí que de oídas pero al compañero a ver pues no no le conozco lo que pasa claro que mi ámbito dijéramos pues va en fin aunque participo en todo todo lo que hay tanto en el barrio como fuera del barrio pero no claro no me dedico más pues eso al ámbito de de investigación de la escritura de donde yo considero que pueda aportar un poquito entonces pues no yo no sé si ellos entre vosotros os conoceréis bueno por ejemplo en la faenera confluimos tres cooperativas que compartimos cooperativa de segundo grado con Andacha que es grupo cooperativo tangente y luego probablemente las compañeras más implicadas tanto las las compis acompañantes del arenero como alguna de las personas así más implicadas de familias es muy probable que hayan coincidido con personas de algunas de las iniciativas de amadrinadas digamos por el centro Casino La Reina porque sí que de la mano de de las comunidades de aprendizaje del proyecto Mares pues hubo ahí diferentes espacios y bastante intercambio entre diferentes experiencias de de cuidado de primera infancia autogestionadas y es fácil que ahí confluyeran en el intercambio de modelos y nada pues apasionante escuchar ese recorrido histórico que nos ha traído Ana la verdad sí ha sido ha sido muy muy interesante y es que es una parte de la historia tan poco conocida ¿no? claro mira nos pone ahí una participante lo que nombraba Ana de las Puchereras las modistas y otras mujeres haciendo red apoyándose entre ellas con sus escasos ingresos me parece un reflejo de lo que también está pasando en la crisis y las ayudas entre gente del barrio o sea es que eso ha permanecido o sea es que la BAPES ha permanecido claro ya muy diluido ya el barrio pues con la gentrificación no tiene nada que ver a lo que era el barrio antes ¿no? cuando las abuelillas se sacaban la silla de NEA con los abanicos para tomar el sol y charlaban unas vecinas con otras o se cuidaban a los niños ¿no? porque bueno pues también esa red de cuidados yo insisto siempre mucho que en los barrios no solo en la BAPES sino en otros barrios obreros pues se han dado esa red de cuidados ¿no? donde las vecinas pues daban de merendar o vigilaban a los niños mientras que si la madre no podía o no salía con lo cual pues había una socialización con una conciencia clara pues de que de que los niños evidentemente eran de los padres ¿no? bueno los niños no son de nadie pero bueno que pertenecían a unos a unos padres pero luego estaban las vecinas que atendían que atendían a esos niños les daban la merienda o les daban lo que fuera ¿no? entonces eso en la BAPES estaba pues muy presente ahora ya te digo que se ha diluido muchísimo y bueno pues con todo el pijerío este que ha venido a la zona pues no tiene nada que ver la implicación y la sensibilidad pero vamos que yo mi apuesta sigue siendo esa apuesta claro evidentemente actualizando en lo actual pero esa apuesta pues de solidaridad de compartir y del apoyo mutuo es que no hay otra cosa y efectivamente el coronavirus pues ha demostrado que sin apoyo mutuo pues no somos nada con lo cual entre las mujeres está clarísimo que tiene que ser así mira nos ponen ahí hay un proyecto de dos mujeres la liminal que hacen paseos por Madrid con un contenido muy interesante y uno precisamente es sobre las cigarreras aquí también puedo incluir que también hay otro proyecto de mujeres que hacen paseos con enfoque feminista que se llaman las planeadoras que también es muy interesante como darlas a conocer que también lo podríamos incorporar en el correo que manden Muy bien todas estas iniciativas pues vienen vienen de maravilla porque vamos es fantástico ya digo que cuando empecé con mi libro Rebeldes Periféricas es que no había nada no había nada de las cigarreras y claro estaba alucinada de decir bueno como estas mujeres que han sido importantísimas bueno pues no están tan poco valoradas y tan poco reconocidas tanto en Madrid como en otras ciudades porque las fábricas de tabaco por ejemplo pues las de Alicante Cádiz y Sevilla pues eran eran del siglo XVIII enteramente de finales del siglo XVIII eran muy luchadoras y hay muy poquito recogido sobre ello con lo cual pues todas estas iniciativas que se recuperen pues todo el trabajo y toda la lucha vamos está muy bien muy bien pues si os parece y no hay más preguntas o reflexiones que hacer podríamos cerrar aquí nada os invitamos bueno eso colgaremos la grabación se colgará en la página de Economistas ¿no Elena? si queréis posteriormente recuperar parte de ella pues ahí la tendréis después del verano vamos a continuar con más con más acciones del proyecto de visibilizar lo invisible habrá un par de paseos más por otros barrios para irnos un poco del centro ¿no? también está todo el tema de las historias de vida está el tema de la aplicación bueno tenemos ahí como diferentes iniciativas hasta que termine el año continuaremos continuaremos mucho hablando de cuidados y economía y economía del cuidado no sé si quieres añadir algo para cerrar Elena no muchísimas gracias me ha gustado un montón y eso próximamente os anunciaremos más más actividades bueno pues un abrazo fuerte a todas un beso muy bien gracias y muchísimas gracias a las participantes y espectadoras por estar por ahí muchas gracias nada soy su soy gracias gracias